Música 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 ¿Dónde está mi gente? Mira la hora que no te cogas sola Turbulencia tsunami en la zona Me tira pa' la izquierda La derecha Ponte pila que te lleva la marea Mira la hora que no te cogas sola Turbulencia tsunami en la zona Me tira pa' la izquierda La derecha Ponte pila que te lleva la marea Se pegó Se pegó Ay mamita se pegó Se pegó Se pegó ¿Y cómo dice? Me pegó ¿Cómo dice? Vengo La manoир Está el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Si usted se siente de calamar Con la mano arriba, la mano arriba